Una auténtica polémica se desató en YouTube y en redes sociales como Twitter y Facebook luego de que se difundió que se filtraron fotografías íntimas de la youtuber Kenios. En las fotos al parecer se puede ver a la youtuber cuando aún era menor de edad, posando con poca ropa en un motel. Se dice que la youtuber entró en conflictos con el equipo Jukilop, conformado por Juan de Dios y Kimberly Loaiza, por hacer un roast, presentación pública mediante insultos cómicos, de la pareja, publicado en YouTube. Sería aún menor de edad al momento de las tomas. El youtuber Alex Flores publicó un video sobre eso, y dijo que él ya vio las fotografías. En Twitter se encuentran comentarios como, que Zahra que andé enrolando el pack de Kenia Oz, y amenazando a los videos del tal Alex S, cuando están cometiendo actos ilegales al traer un pack de una menor. Eso es pornografía infantil independiente de que sea hace mucho y ella lo tomara. Es extorsión y p. Infantil encuentran cadáver de una niña de 14 años dentro de maleta camión sin frenos en viste todo a su paso, deja varios heridos alertan sobre no compartir el material también se está alertando en varios medios sobre no compartir. Si un internauta recibe ese pack, pues podría estar cometiendo un delito. Se presume que la pareja antes mencionada pudo ser responsable de la filtración, pues no les habría gustado la decisión de Kenia. Con información de Star Media, Diario La Verdad, no me censures y agencias.